Esto es charlas de fútbol y hoy vamos a reaccionar al Borussia Mönchengladbach 2, Real Madrid 2. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de charlas de fútbol. Hoy un tanto especial porque como he comentado en la intro, os traemos la reacción al Borussia Mönchengladbach 2, Real Madrid 2. Y esto se debe a que llevamos unos meses viviendo los mejores partidos de Champions, de Europa League, alguno, de Liga, de Premier League, en nuestro canal de Twitch y ayer estuvimos comentando y narrando ese partido entre el Borussia Mönchengladbach y el Real Madrid. Y durante el encuentro ocurrieron momentos, cosas un tanto extrañas, otras graciosas, que hemos recopilado para traeros en este vídeo. Además podéis ver también la reacción de Guille Glec, que es aficionado al Real Madrid a la remontada. Y de hecho aprovecho para comentaros que si al principio veis a Guille un poco parado es que estaba editando otro vídeo, por eso no hablará. Pero luego ya sí, y bueno, podréis ver a Adri Contreras tocando la armónica, a Julien y a mí intentando resolver un problema que nos surgió en la segunda mitad. Y ya me voy a callar y os dejo con este reaccionando al Borussia Mönchengladbach 2, Real Madrid 2. Todas las declaraciones destacadas de Bartomeu las iremos contando. Vale, bueno, luego vamos a ir hablando un poquito más de todo eso. Antes vamos con este partido de Borussia Mönchengladbach, Real Madrid. El Real Madrid perdió la primera jornada de esta fase de los grupos de la Champions y hay que repasar los 11, Adri. Vale, vamos a repasarlo rápidamente. Tengo buena noticia para ti, Juan, porque el Real Madrid nos ha pasado diseños propios para charlas. Los envidiosos dirán que los he cogido de Twitter, pero no. El Real Madrid sale con Courtois en portería defensa para Lucas Vázquez. Julien, ¿en quién nos fijamos? Y antes de nada te voy a pedir que te fijes en mi cena porque es muy de tu estilo. ¿Te acuerdas que el otro día te dije que yo había veces que cenaba o que comía plátano con yogur? Sí. Pues mira, has visto que se ha acercado mi madre antes del directo y me ha dejado esto aquí. Me ha dejado fresas con yogur y miel y plátanos. Madre, esto es una delicia, ¿eh? ¿Te consideras un niño mimao? No porque he estado fuera los últimos años. No, no, no. Mimao por nosotros. Yo digo que el Atlético de Madrid empata a dos. ¿A dos? Ostras. Yo 1-2, 1-2. Gana el Real Madrid y el Atlético 1-0 gana. Veremos quién acerta. Me parecen muy buenas esas dos. La mía no, Yuri. No, no, las tías, joder. El Atlético 1-2-2 en casa no lo veo tan fácil. A ver, dentro de hora y media igual estamos diciendo, joder, de goza, pues volviste a tener razón. Mira, Juan, la gente está viendo la carta de Zagaria. Ahí la he puesto. Vamos a ver a Denis Zagaria. 87. Nos fiamos de los vatos de la gente hoy porque, claro. Perdona, Diego, dice la gente que es fake, 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 esa que no es la carta. ¿En serio? Muy bien, Adri. Fake, fake. Ya dice Gerard, barra baja 0-4. Leed un poco el chat que es fake. Voy a comprobarlo, Gerard. Así me gusta, Adri. Bien atento para poner confiables para nuestra gente. Gente, jugando te sale la cantidad de artículos que hay en el mercado. La cantidad de cartas. Chicos, chicos, uy, que tengo la cosa esta. Voy a tocar la flauta. Meditada por los tiempos, no por él. Madre mía. Yo... Juan despide a Adri. Hombre, Juan. No, la decisión de eso pasa por Diego. O sea, no creo que Diego tome esa decisión. No, no, o sea, yo al final mis decisiones legales pasan por Guille Gled, que nos están escuchando ahora mismo. O sea, que no creo que Guille Gled tome esa decisión. Y Guille Gled sacaricia el peluquín. De aquí a dos minutos, Adri... Adri... Vamos en el minuto 13. Si en el 15, antes del 15, sacaricia, Adri, lo siento. Como el centrocampista del Borussia Mönchengladbach, Denny Sacaricia. Con los centros de desacuerdo del City. Sí. Yo creo Adri ve más al City que yo, pero al final me parece coherente que apueste por Aymeric Laporte y Rubén Díaz como centrales titulares. Y no sé... Fede Valverde es mi padre. ¡Esparo! ¿Qué paradón de Jan Sommer, Guille Gled? Guille, ¿te resumimos un poco lo que ha pasado y así de paso a la gente también? He estado viendo el partido, o sea, que me he enterado de las ocasiones. Es un animal, tío. Sí, sí, he visto... Con el piloto automático para editar y se pone a mirar en el partido. Le he puesto con un ojo en blanco, que es el que procesa y luego con otro no he visto el partido. Y de hecho, estoy convencido de que si revisamos el directo, vamos a ver como por debajo estaba tocando la guitarra. Porque le va a llegar la pelota a Alessane Plea. Ahí la tiene Plea encarando a Ramos. Plea con Stindel. Plea. Plea que la cede para Marcus Turán. Marcus Turán, gol. Gol de Marcus Turán. No se entendieron los jugadores del Real Madrid. No, no, no. Oye, yo. Lo que no sé es cómo puedo silenciar la conversación de Skype. Vale. Coges a Skype. Abajo donde pone el micrófono. Guille, te hemos perdido. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Guille Gled no se escucha nada. Le estaba explicando a Diego de forma tan práctica. No, 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 no. Oye, nos está diciendo la gente que le hagamos la broma de muteado cuando venga Juan, en plan que no se le escucha. Sí, se lo hacemos. Vamos a rayarle. Sí, sí, sí. Pero a alguien no te rías, tío. No, vale, vale. Mira, Juli me ha copiado la cena, tío. Bueno, en teoría se la he copiado yo a él. Plátano, uvas y kefir. ¿La has escuchado, Diego? Está muteado. ¿Has escuchado, Juan, Diego? Sí. ¿Me escuchas? No se te escucha, creo, ¿eh? No. ¿Tú lo escuchas? ¿Tú lo escuchas, Diego? O sea, escucho... Yo... No, yo te escucho a ti. Oye, chat, ¿estáis escuchando...? Mira, están poniendo mute. O ahora está muteado o algo. ¿Ahora? ¿Ahora? Yo no escucho nada. O sea, escucho a... Ahora mismo no escucho nada. Ni a ti, Adri, ni a Julián. ¿En serio? No estoy escuchando nada. O sea, no sé si me estáis vacilando o que... Yo te escucho a ti, Diego. Yo a ti te escucho, Diego. Hola, hola. ¿Se me escucha, Guillem? Está masticando. Es que te vimos, chico. Es que es una broma. Qué divertido. Adri, Adri, qué divertido eres. No. Si yo no he sido. Si ha sido el chat que ha querido, Juan, tío. Lo siento. Adri, qué divertido. Que yo no he sido. Que ha sido el chat que ha querido gastarte la broma. No. Estaba ahora mismo escribiendo un mensaje de despedida de Adri Contreras de Charlas de Fútbol. Ostras. No veo McDonald's en casa, tío. En tu casa se come de lujo, tío. No, ya, ya. Pero que, claro, cuando acabe... Ay, mi madre, la retransmisión. Cuando acabe... Ay, mi madre. Ay, ay, ay. No. Oye, me ponen aquí que me ha tocado un vale del Mercadona. No tengo, chicos. ¿En serio? Que me ponen aquí un vale del Mercadona. Es que es espectacular. Pero Julien, si aquí van 0-0. Me ha tocado un vale del Mercadona, que si queremos jugar este juego, no sé quién. Que si no sé quién está, no sé cuántos metros. Esto. Esto es el... Oye, no teníamos plantilla de notas, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, está en la Biblia. Oye, Adri, no llevarás la misma sudadera que yo, ¿no? A ver, pero... Por cierto, la gente que acaba de escuchar. No tendríamos plantilla de notas. Sí, está en la Biblia. Está en la Biblia, chicos. Hay que explicar que la Biblia es el lugar donde guardamos todas las plantillas. Bueno, el lugar, no el documento. Todas las plantillas, los pasos a seguir, las claves para que Adri Contreras siga en el proyecto. Luka Modric, a ver qué se inventa el mago croata, abriendo a banda derecha para que aparezca Lucas Vázquez. Ahí está Lucas, bicicleta de Lucas, por aquí, por allá. Palo atrás para Modric, Modric por el centro, Modric... El remate, Casemiro, gol... Bueno, pues ahí lo tenéis. La reacción de Guilla a ese último gol. Hemos cortado en el 2-2 porque luego ya acabamos el directo. Y lo que os he dicho en la intro, si queréis vivir alguna vez algún partido con nosotros, pues nos buscáis en Twitch, Charlas de Fútbol, y ahí estaremos. Es más, esta noche o esta tarde, depende de dónde vivas, te contamos lo que ocurra en ese Juventus Fútbol Club Barcelona. Así que te esperamos para vivir la jornada de Champions. Y también esperamos que os haya gustado este vídeo un tanto diferente, pero como ayer nos lo pasamos bastante bien y fue un partidazo, pues queríamos traer las reacciones. Así que dadle a like si os ha gustado, suscribíos y activad la campanita. Y nos vemos muy pronto, concretamente esta noche, con el resumen de lo que pase en la Champions League. Chao. Gracias por ver el video.